Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no os necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia En este instante estoy haciendo una exégesis de Mario, que es el marido De una paciente que ya inició terapia por hipnosis y acompañamiento Escuchemos Bueno, primero te voy a hacer una exégesis de lo que puede ser tu Mario Mario, si es un buen hombre Es posible que sea una persona muy pasiva como tú dices Ese es el carácter de él Y son personas que aman pero no son expresivos Aman pero no son expresivos, ten presente eso Y en últimas les falta tomar decisiones Porque ellos todo lo dan por hecho Al dar todo por hecho, pues ellos dejan que el poder sea de la mujer Son hombres muy femeninos Los hombres femeninos por lo general no toman decisiones Dejan que la mujer lo haga El hombre femenino no estoy diciendo que sea un gator Sino El hombre femenino es Busca protección Deja que a veces decidan por uno En sí La figura es Una mujer que haga el papel de hombre Más o menos lo que te quiero decir Eso es inconsciente Y él no se da cuenta de eso ¿Por qué Hay hombres femeninos Sin ser homosexuales? Porque ellos en su vivencia Y más en el vientre y aún las experiencias en las otras vidas Posiblemente hubo muchos hombres maltratadores En el árbol genealógico Y ellos para reparar su árbol Al nacer Vienen algunos que vienen a reparar el árbol Como digo Siendo No ofensivos Y al no ser ofensivos Hacen lo que otros no hicieron Que fue el cambio Pero ¿Qué pasa ahora Con los hombres femeninos? Que ellos buscan protección Como la mujer Y posiblemente tú seas El gen mayor de la casa La que toma decisiones La que La que manda La que Hemos dicho La que tiene la batuta Eso es propio Del hombre Pero él no lo ve así Porque es que eso es inconsciente Tú tampoco lo ves así Porque eso es inconsciente Es Es lo que Lo que uno busca Ser Desde su historia Tú Un ejemplo que Sea la que tomas Las decisiones La La que ve más Allá De La que tiene muchas Muchas Mucho en su En la prospección De vida Pues proyectas Cosas que él no ve Eres Activa Si tú ves Tienes mucho de hombres Sabiendo que eres Muy femenina Pero haces mucho De hombre Sin ser marimacha Aclaro porque Para muchos Pueden traducirlo Como algo muy ofensivo Y ahí se mantiene El equilibrio Está la parte Femenina Y la parte masculina Pero en cuerpos Ajenos Hay hombres Pasivos Nunca dicen Nada Súper Conservadores Aman Y no son Capaces de expresar Un sentimiento De amor Ahora Si tú Investigas La historia De él Veremos a ver Por qué Es tan pasivo En esa pasividad Histórica Se encuentra La causa De por qué Él puede ser así Hablemos que no hayan pasivos En la casa Si no hablemos Más bien De otra posibilidad Que él En algún momento De su historia Siendo muy pequeño En esta vida O en otra Tomaba decisiones Y los desautorizaban Cuando Él Así La desautorización Veía que En esa desautorización No era Valioso Y al último Que dice Él Consciente O inconscientemente Dice No vuelvo a decir Nada Porque Lo que yo digo No lo tomará Ninguno Una de las tantas Posibilidades Para que él Sea tan pasivo Donde él Ya creó Mecanismo de defensa De ignorar Todo Porque En su interior No hay Credibilidad Y pueda Que la gente Crea en él Pero En su mundo En su universo Individual Es diferente Es todo lo contrario Con esta apreciación Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Humana Cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias